El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que está seguro de ganar los comicios presidenciales que la Asamblea Constituyente adelantó para antes del próximo 30 de abril. Minutos después que la Constituyente aprobara adelantar las elecciones que estaban previstas para diciembre próximo, Maduro lanzó de manera formal su campaña electoral pidiendo a sus partidarios alcanzar la meta de 10 millones de votos para sellar su reelección. En la céntrica plaza Olearri, en una concentración oficialista por los 60 años de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, Maduro dijo que el chavismo quedó en deuda con el fallecido Hugo Chávez, quien varias veces se propuso ganar con 10 millones de votos, pero nunca lo logró, aunque consiguió tres reelecciones. En la concentración que resultó el inicio de su campaña electoral, Maduro confirmó su intención de buscar una reelección. Es un gran polo patriótico. Si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana. La constituyente, dominada por el chavismo y con poderes plenipotenciarios, aprobó este martes adelantar las elecciones previstas para diciembre. Ahora, el Consejo Nacional Electoral debe formalizar la petición y firmar una fecha definitiva. Al respecto, Maduro pidió al pueblo que respalde la decisión tomada, ya que fortalecerá la paz del país. Es democrático, fortalecer la paz del país. Convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y apoyemos al Poder Electoral ahora, que le toca preparar, organizar e impulsar este proceso electoral. Ahora viene un conjunto de decisiones. Notimex